Tifón Pocho Adelante Pocho Minuto 30 para Mentor Ok Mentor, Tifón Un poquitito más a su izquierda Vamos cerrando Vamos cerrando Vamos cerrando Alinean planos ahora Niveles planos Atentos al humo Humo, humo ya Perfecto, los tres sacando humo Perfecto, voy acompañando avión Digo que por izquierda, activa avión Mentor Mentor Para Mentor Nivelamos planos, conectamos humo Mentor, Tifón Perfecto, voy a nivelando planos Mentor Humo, humo Stop Perfecto, Mentor Pueden bajar un poquitito más Mentor Perfecto, Mentor Ahí Mentor, Tifón, perfecto Mentor, copiado Mentor, cortamos Humo, humo Stop Contor Mentor Mentor, Junge Mentor Mentor, copiado Pase con Palomar En 1, 2, 0, decimal 3 Mentor, push 6 No hay No hay No hay Letra